... prácticamente medieval. Nosotros creemos en un México, en un Guanajuato de futuro. Y creo que esa es la apuesta, con candidaturas de verdad que han sorprendido a la sociedad mexicana, a la sociedad guanajuatense, como el caso de Juan Pablo, de los Daris, de Shakira, en San Francisco del Rincón. Definitivamente es indignante lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que estamos viviendo nosotros, pero no por eso vamos a dejar de estar luchando, de estar luchando por nuestros sueños, por los sueños de mi hijo, de mi familia y por los sueños de toda la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando por hacer crecer, por lograr que todos estos derechos sean visibles para todos los ciudadanos. Y pues definitivamente agradecidos con Rodrigo, con el partido, por estar apoyándonos. Y pues vamos a seguir en la lucha. No nos vamos a detener. En San José del Alto, una comunidad en donde trabajamos de manera muy activa en la ciudad, en conjunto con nuestra candidata diputada local, Eugenia Zamora. En San José del Alto, de hecho, realizamos unos ejercicios de reforestación y limpia del área de donación. Y vamos a cerrar porque tuvimos una gran aceptación en el espacio. Consideramos que es mejor no realizarlo. El día de mañana, con el objetivo de hacer un cierre de campaña distinto a lo que tradicionalmente se presenta, realizaríamos una serie de activaciones, como lo hicimos el día del arranque. Quienes nos cubrieron, conocen bien lo que realizamos el día del arranque. Y por la noche realizaríamos que se mantiene una transmisión en vivo, digital, en una especie de programa a manera de talk show, que transmitiremos en vivo en redes sociales, en donde estaremos haciendo un recuento de lo que sucedió en la campaña. Y ese se mantiene en pie, puesto que no... Gracias por ver el video. Gracias.